Bueno, vamos por el amor del río Cayanalejo hacia el tanque de senador de la quebrada Guarrús para darles el informe de cómo está este tanque de senador después de la lluvia del día de ayer, hoy el lunes 16 de enero de 2023. Vamos rumbo al tanque de senador de la quebrada Guarrús. Escuchan el sonido. Y así está este tanque de senador de la quebrada Guarrús a estas horas de la tarde de este lunes 16 de enero de 2023. Otros residuos en la cara y al río Cayanalejo. No nos cansamos de hacerle seguimiento a este tanque que en el fondo esta construcción, esta obra no ha servido para nada porque no retiene absolutamente nada como ustedes lo pueden observar aquí. Cuando el agua llega al nivel de este muro todos los residuos livianos van a parar acá, al río Cayanalejo y por ende después al río Cauca. Hoy es lunes 16 de enero de 2023. Estamos en el informe de cómo está el tanque de senador de la quebrada Guarrús. Hoy es lunes 16 de enero de 2023. Con una temperatura de 27 grados centígrados. Con amenaza de lluvia para las próximas horas. Canalizar las aguas de las quebradas es una mala noticia para la comunidad. Va en contra de todo precepto de protección de las quebradas, de los ríos, de la naturaleza. Porque usted hace intervención supuestamente para mejorar las condiciones de flujo del agua y resulta que este antes se estanca las aguas y crea problemas de proliferación de estancudos, proliferación de roedores, malos olores. Hoy es 16 de enero de 2023. Estamos en el informe de este tanque de senador de la quebrada Guarrús. Bueno, seguiremos en dar más videos para ustedes. El resto de la tarde y la noche de hoy, 16 de enero de 2023. Este fue el informe de cómo está la quebrada Guarrús y su tanque de senador hoy, 16 de enero de 2023.